Hola yo soy Alzate y estoy aquí en Latinos TV y yo soy la artista de esta semana, carajo, Alzate Papá Sintoniza próximamente Latinos TV, tendremos en entrevista exclusiva a uno de los cantantes más sonados hoy en día en la música popular Alzate Papá Y en cada capítulo conocerás a una despampanante mujer en la chica latina de la semana, no te lo puedes perder